Sigo configurando la instalación mínima que hice ayer de Linux Debian utilizando Debutstrap. Aquí voy a ingresar con mi usuario Linux en casa. Entonces, si aquí damos un NeoFetch, tenemos Linux Debian 12 en el computador Sony Bayo SV14A25. Y si doy un LSBLK, aquí están las particiones. Ahora, hay un detalle que me di cuenta cuando estaba editando el video el día de ayer. Y es que si yo doy sudo apt update, aquí aparece este mensaje que dice sudo unable to resolve host Debian. O que el nombre o servicio es desconocido. Es imposible de resolver este nombre que el host sea Debian. Creería que me quedó pendiente o me quedó faltando actualizar dos archivos que son exactamente los siguientes. Si yo doy aquí un cat slash etc slash hostname. Aquí aparece el nombre del hostname. Es decir, el nombre de mi equipo que sería Debian, que es este mismo que está aquí abajo. Pero si yo doy un cat slash etc host. Aquí aparece el 127.0.0.0.0.1. Dice que es el local host. Esto es normal, pero hace falta agregar una línea aquí adicional que diga Debian. Es decir, que debo editar este archivo. Es decir, daría sudo, hagámoslo con nano, sudo nano, etc host, cuáles son los anfitriones. Y aquí entonces yo podría agregar una línea y también tendría 127.0.0.1. Y aquí le agregaríamos el nombre de nuestro host o del computador. Aquí sería entonces Debian. Ahí creo que quedaría bien. O creo que aquí hay que ponerle 127.0.1. 127.0.1.1. Aquí iría Debian. O en ocasiones, aquí podríamos ponerle incluso Debian.local.host. Si quisiéramos. Esto podría ser de una forma. Así lo tengo como tal en mi computador en el Hewlett Packard. Debian.local.host. Aquí vamos a dar un control O y control X. Entonces, se supone que los cambios surten efectos. Si yo reinicio, me imagino, si vuelvo a dar sudo apt update. Vamos a ver si... Ah, no. Parece que no hay que reiniciar nada. Observen que ya no apareció ningún mensaje de error. Sudo apt update. Perfecto. Entonces, el cambio como tal, el cambio del archivo es... De nuevo. El nombre de este equipo se llama Debian y tenemos... Tiene que coincidir con el nombre que está aquí en los hosts. Que le agregamos esta línea 127.0.1.1. Puede ser Debian.local.host. Y aquí sería Debian. Ahí está. Ese es un tip pequeño. No, más de tres minutos. En fin. Ok, terminamos. Ya, en esta línea se estaba probando la deugse. y es muy poco, No reefo. Oremos. Lo siento que ir a la boca. Le pido,